raíz cuadrada de menos 2 siempre para allá la raíz cuadrada de un número negativo dentro de la raíz vamos haciendo que aparezca este menos 1 así que lo ponemos ahora bajamos el número que está por acá que es el 2 listo se comprueba 1 por 2 2 ya está ahora esa raíz se distribuye primero para el menos 1 y ahora para el otro número que es el 2 listo cuánto es raíz cuadrada de menos 1 aquí está es igual al complejo y número complejo y por acá raíz cuadrada de 2 no hay dos números que iguales multiplicados que te de 2 verdad no tiene raíz cuadrada exacta así que se queda con su misma raíz pero lo ponemos este lado para que se vea mejor raíz cuadrada de 2 por y sería la respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente